¡Bienvenidos al Himalaya! ¡Abominable! ¿Puedes creerlo? ¿Soy abominable? ¿En serio? ¿Qué tal si me dijeran el adorable o el agradable hombre de las nieves? ¡Sería un éxito! ¡Soy cogedor! ¿Helado? No, 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 no es eso. ¡Egogo! ¿Tú me aceptas uno? ¡Henado! 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 ¿Te diste cuenta de su cuenta? Ah, depresión. Entiendo. Ser expulsado duele. Sí, mi primo Pie Grande, cuando lo expulsaron, se hizo un enorme cabra. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Decía que era su cogedor! ¿Y quién era el Rey Rosado? No pasa nada estando juntos. ¡Qué suerte tienen! Expulsado conmigo, ¿eh? No es mi amigo. Oh, ah, y yo me imaginé que sí cuando los encontré allá jugando a las traes. ¡Cara de porno! ¡Arruiné mi vida! ¿Y por qué? ¡Porno de la niña! ¡Por ti estoy sufriendo en este congelador! ¿Congelador? ¿Yo lo llamaría congelador? ¿Qué me dices de la nieve fabulosa? Y espera a que conozcas la villa. ¡Qué lindura! ¡No olviden! ¡Coge! ¿Qué dijiste? ¡Coge! Mira, ordeñarras es una pachanga, pero es buese weas. Si toleras los lácteos. No, 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 mencionaste una villa. ¿Dónde es? ¿Hay niños? ¿Qué? Sí, niños y niñas hay, pero... ¿A dónde es? ¡Oye, oye, es al pie de la montaña! ¿A tres días de aquí? ¡A tres días! ¡Hay que llegar ahí ya! ¿Quieres ir a la villa? Oye, regla número uno. Nunca... Compres... Tiempos compartidos. Hay que respetar a Boo. ¡Oh! ¡Ya me cansé! ¡Chao, concha tu madre! Desde que ella apareció. Ignoras porno. Y mira lo que hiciste. Allí vamos a romper el record porno. ¡Soli! ¡Ya lo teníamos! Eso no importa ya. ¡No! 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 Eso no importa. ¿Qué dijiste? ¿Eso no importa? Claroo... Asi... No, ya... ¡Claro! Así que ya apareció el gato, ¿cierto? Oigan, qué cosa... Ya no hay helado. Eh, voy a salir, eh, por, eh, más Eh, oigan, ¿qué cosa? Ya no hay helado ¡Caña! Sol, ¿y qué pasará con lo que hemos hecho juntos? ¿Ya no importa? ¿Eh? No pensé que esto pasaría Pero Boo está en peligro Nosotros podemos rescatarla Yo creo que si vamos y... No, no, ¿nosotros? No, no hay nosotros, esta vez No importa ¿Lo viste? ¡Ah, fue una estrella! Monsters Incorporated, sustos que dan gusto